En el país suceden una serie de acontecimientos que desconciertan por las circunstancias que lo rodean y que parecieran postales de otro mundo donde los fenómenos físicos pudieran ser diferentes a los que se dan en nuestro planeta. Hay casos que pueden ser explicados por la psiquiatría y no propiamente por la física, por tratarse de trastorno de personalidad en los individuos, pero al que queremos referirnos hoy no puede ser explicado más que por la realidad. El caso a que nos referimos es el de Kevin Yoshua, un joven estudiante vecino del Chimbo que fue capturado por la policía, sindicado como uno de los autores del homicidio de un exfiscal que fue abatido a balazos por varios elementos armados en días recientes. El joven Kevin Yoshua fue detenido porque una descripción a través de un retrato hablado lo señala como una de las personas autores del crimen y después porque vive en la zona donde ocurrió el atentado criminal. Sin embargo, en su descargo hay un vídeo captado por las cámaras de la universidad donde cruzan sus estudios que lo muestran ingresando al local universitario por la mañana en una hora en que coincide con el atentado contra el exfiscal. Sus familiares y sus compañeros de estudio describen a Kevin Yoshua como un joven dedicado a sus estudios, mientras que en contra de él aparentemente está el testimonio de un familiar del exfiscal que describió los rasgos físicos de uno de los sicarios que coincide parcialmente con las facciones del joven. En términos reales es imposible que una misma persona esté en dos lugares distintos al mismo tiempo. Solo los que dicen que existen los fenómenos paranormales, sobrenaturales o divinos son los que creen que se puede estar en dos lugares diferentes simultáneamente. Este fenómeno es conocido como bilocación, el inexplicable dónde estar en dos partes, pero de acuerdo a los principios de la física no es posible que una persona pueda estar en dos partes al mismo tiempo. Y solo los creyentes de los fenómenos paranormales o sobrenaturales son los que creen en la bilocación, que de acuerdo a la iglesia católica no es posible, de no ser por la intervención diabólica. En tal caso el cuerpo físico se quedaría inerte como muerto y el alma con un cuerpo igual, visible, actuaría en otro lugar. Todo esto en el plano de la realidad es pura elucubración, porque lo cierto es que Kevin Yoshua, según atestigua a sus compañeros de estudio, no pudo haber estado en escena del crimen del exfiscal, porque a esa hora estaba subiendo las gradas a pocos minutos de ingresar al aula de clases. Además captado por las cámaras de la universidad donde estudia y monitoreado con la hora del registro fílmico. Quiere decir que la detención del joven Kevin Yoshua parte nada más de la descripción a través del retrato hablado y de vivir en el mismo lugar del escenario del crimen. Y sin embargo no hay otro elemento que lo inculpe criminalmente al hecho. Este es un caso que desconcierta porque aunque por la vía paranormal pudiera existir la posibilidad que el joven pudo estar en ambos sitios a la misma hora, no hay un asidero científico para demostrar que existe la bilocación como fenómeno físico real. El caso es que el futuro del joven estudiante está en juego y las autoridades no han dado muestras de buscar el esclarecimiento científico al mismo, que siendo un desconcierto a la vez desconcierta que los cuerpos de investigación no tengan un desarrollo que les permite establecer con propiedad el paradero del joven Kevin Yoshua a la hora que ocurrió el atentado contra el exfiscal. Salvo que el joven tuviera un hermano gemelo que pudiera estar en un lado distinto. Las cámaras de registro de la universidad filmaron la hora en que el estudiante avanzaba por las gradas para ingresar al aula. Ahora, si los cuerpos de investigación parten de que por la bilocación era inexplicable dónde estar en dos partes a la vez, Kevin es el mismo que a la vez que participaba en un hecho criminal entraba a las aulas universitarias, hay que traer a monjes budistas o del clero tibetano para que digan si esto es posible, es decir, alcanzar este estado superior de estar en dos lugares a la vez. Lo cierto es que hay que terminar con esta polémica porque es la primera vez que la policía pareciera apegada a creer en un fenómeno paranormal de estar en los dos lados a la vez o tendría que admitir que ha cometido un error capturando a este joven o probar que la cámara universitaria fue inventada para favorecer a Kevin Yoshua. Lo que sea, pero hay que acabar con esta polémica que desconcierta. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, lunes 8 de diciembre del 2014. Buenas noches.